Yo tengo una novia de muchos colores Que él llegó hasta odiarme porque le desean Que yo era muy ciego y nada veo Un día me dijo cuando me acaricias Amo tu ceguero porque si tú nada ves Yo ya no tengo vergüenza Además la piel del cuerpo y de las manos también Cuando empieza la caricia liberan un nuevo ser Cuando comienza el amor siempre viene acompañado De la posibilidad de ver que estamos embalsamados Ahí donde el tiempo suele hacer sus ejercicios No me importa tu ceguera Porque es tu piel la que ve Pero cuando yo te muestro mis tetas Algún cuadro Un poema abordado al estilo oriental O la curva elegante de mi vestido claro O las graciosas tintas de mi blusita azul Hoy miró tus ojos Y pegó un alarado La belleza en tus ojos Está muriéndose Por eso te aconsejo Que nuestros cuerpos puedan templar Amor Abandona en tus ojos la ceguera Por la carecia Por la carecia El vuelo Y la belleza Toda la belleza Estará en mi piel